Y este es el burro loco, con super flicks, impactantemente arrecho, pa' que lo goces, si señor. Y esto es pa' que lo zapatee la gente bonita de mi bello estado de Oaxaca, si señor. Con el burro loco, 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 loco. Y esta es tu música, Wilpito Mateos, pa' que lo goces, si señor, super mix. Mix, mix, mix. Epa, si señor. Pa' toda la gente del sureste mexicano, especialmente para Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Y como lo goza, zapatea de bonito, así, así.